Oigan amigos vean qué hermosura de camioneta me encontré el día de hoy Aquí grabando en el tianguis del Tapatino a Ciudad de Guadalajara Me encontré esta bonita Land Rover del 2004 Una camioneta muy llamativa, muy emblemática Que me gusta muchísimo por el estilo Porque representa ese, bueno les voy a decir a mí por qué me llama ese estilo Me recuerda mucho a películas europeas que de pronto hemos visto No sé, se me viene así rápido a la mente un ejemplo de James Bond Que salen ese tipo de camionetas también Que ven las persecuciones, todo terreno Una camioneta para el desierto, para el safari Todo ese estilo la han manejado muchísimo esta camioneta Entonces pues bueno, me la encontré aquí, quise grabarla Me gustó, plaquitas de Jalisco Visualmente acá en su exterior se ve bien Ligeros detalles de uso Pero bueno, miren Aquí le falta esta moldura Siendo muy honestos, verdad Cristales completos, no están estrellados Molduras, unas llantas en muy buen estado Vea usted ¿Qué le parece? Estoy buscando la medida Son unas 2 2.55 70 Rin 18 Grandes las llantas Como deben de ser estas camionetas Altas Está cerrada de este lado Pero ahorita vamos a pedir que nos ayuden a abrirla Y bueno, estas camionetas las han nombrado mucho Por ejemplo, en los safari Por eso tenían esa parte de los cristales en la parte de arriba Lo ve usted, este de aquí Excelente Para las personas que viajaran en su interior Obviamente tuvieran luz en su interior Y también puedan ver a través de ese cristal Hacia la parte, hacia los árboles En este, hagamos de cuenta así, verdad Bueno Vea usted su interior, amigos Si te platico Parece ser que la alfombra Parece ser que la alfombra se la cambiaron Normalmente recuerden que estas las utilizan mucho para el 4x4 Para los ranchos, los terrenos Mire usted Que hermosura de camioneta Me gusta mucho verla Unos portavasos muy rudos Rápidos de quitar Lavar, enjuagar Posiciones para El asiento aquí para el acompañante Ahí está Para que lo vea de mejor manera Controladores para los vidrios Aquí en la consola ¿Esta parte qué es? Ah, ok Para darle altura Aquí al descansa brazos Qué bonita camioneta Me gusta Miren, hoy te les voy a hablar de esos botones Pero bueno, sin haber les hablo Ese botón donde se ve el color amarillo Usted lo aplica Y le va a ayudar a la bajar Va a bajar la pendiente sola A una revolución Y va frenando con la transmisión Va frenando la transmisión No el motor Para evitar que se derrape Esa ya contaba nuevamente con sus bolsas de aire Y bueno, vamos a ver En la parte de arriba Mire Su quemacoco Un quemacoco eléctrico En la parte de atrás trae otro quemacoco Y ese también es eléctrico Desconozco si La apertura del quemacoco es Que se recorre O simplemente levanta como ventilación Eso es la única que me queda de duda Vamos a la parte trasera Igual Unas partes muy rudas Muy rígidas De pronto se me afigura Que Tiene Ligeros parecidos a Toyota Que Toyota La Esta La FJ Le copió Ciertos detalles Pues si, ¿no? Dices que De pronto no es que se copien Sino También ahí los mismos diseñadores Venden Venden proyectos Venden cosas para los demás Y aquí está lo que les mencionaba Ah, miren estas bocinas Tres altavoces Traía aquí Ahí se alcanzan a apreciar Los tres altavoces Para cuando ustedes estuvieran En el campo Pues realmente Este Tenga esa Esa sensación También de la música Ahí está La apertura Total Obviamente Aquí en la parte baja Esto es un escalón Mire Este escalón Pero obviamente Pues aparte de que está levantada No puedo subirme Pero ahí está funcionable Su escalón Solito regresa Mire Ahí va regresando Solito El buen tirón Para un remolque Para cargar más Artículos Y aquí están los dos sillones Pequeñitos Que yo les mencionaba Que usted se sienta Y la visión que tiene Pues mire Déjeme Acercar un poquito más La cámara Usted sentado aquí Obviamente la visión De esa ventanilla De esa otra Y del quemacoco Igualmente de aquel lado Y de este Entonces Así es como estaban diseñadas Estas camionetas pensadas Para ese estilo Precisamente En los safaris Este Ah wow Miren Este detalle Es una cabecera extra Para que no te golpee la cabeza Porque el sillón es muy bajo Es muy bajo el sillón Y trae una Altura aquí Y esta viene siendo la cabecera Al igual que esa de ahí Esa cabecera Entonces Para que usted vaya Con un confort Un soporte Bien Oigan pues Bien la camioneta La verdad para el año Si Hay detalles Que yo sé que van a mencionar muchos Y creo que están en lo correcto No lo sé Que bueno En cuestión de los autos europeos De pronto Las refacciones Suelen Ser un poquito Más escasas Refacciones Tanto de carrocería Como componentes electrónicos Como la computadora Este Partes para la transmisión No lo sé Ahí ya los Los expertos Automotrices Los buenos técnicos Los mecánicos Pues Son los que Pueden tener Toda esa información Ahí al fondo Vemos la posición Para el 4x4 Los bloqueos De diferencial Muy completa Altura Todavía trae ahí Unos botones Para la altura Muy bonita La camioneta Me gustó mucho ¿Qué opinan ustedes? Ya saben Que ustedes tienen La mejor información La mejor opinión Aquí está su letrero Mire usted Land Rover Discovery 2004 Automática Tres filas Asientos Doble quemacoco 4x4 Aire acondicionado 219 mil pesos El número de teléfono Obsérvelo bien Porque luego Se pierde Y te recuerdo Que la grabé En el tianguis Del tapatío En la ciudad De Guadalajara Amigos Y bueno Pues Yo creo que Con esta imagen Me voy a despedir De este bonito video Amigos Y nos vemos Hasta la próxima Oigan Pues ya pedí De favor Que me hicieran Para que ustedes Puedan ver La parte del motor Como les he dicho Muchas de las veces No podemos Tenemos la costumbre De ver A mi Por que me gusta Ver los motores Bueno Porque me doy una idea Miren Este motor Se ve totalmente sellado Que no ha sido manipulado No se ve que tenga Fuga de aceite Este Hay veces Que ya abren los motores Y les dejan Ahí los Tiras de 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 silicón Y otros Otros Motor de 6 6 cilindros Super Suavecito Ahí ya va Oigan Acá estoy Ya En la camioneta Me encanta Me encanta Que bonita No voy a tener De esta si no he tenido Oportunidad De manejarla Les soy muy honesto Pero me gusta Y aquí está Lo que les mencionaba Déjale giro Del quemacoco Ok Ahí abrió Y ahí cerró Y esto Que es Esto No se Ok Ok Oigan Pues ahí está Ya miren Ya abrimos Aquí tantito El quemacoco Para que ustedes Se den una idea Que bonita sensación La verdad Me gustó La camioneta En todos los sentidos Su estéreo Muy completito Ahí vamos a A checar Que realmente Está funcionando Su airecito Porque si es importante En estos vehículos Ahí comienza a salir Ya Como les dije Me voy a traer Un termómetro Para digitar Para que ustedes Vean que Que lo que yo les comento Totalmente Y vean Así es como viene Este estilo De llaves Pues datos No datos Que ustedes van Para que ustedes Tengan como una referencia Pues en este Bonito video